Otro de los frutos que caracterizan esta zona es el mango, ese lo encontramos un poco más al sur. Unos 25 kilómetros más adelante, pasando San Antonio de la Sierra, se encuentra la comunidad de San Bartolo. En un punto intermedio entre La Paz y San José del Cabo, se localiza el lugar más representativo de los dulces regionales. Por su clima tropical y la abundancia de agua por los nacimientos en las faldas de la Sierra de la Laguna, San Bartolo es un lugar ideal para el corte y la cosecha de frutos tropicales como el mango y la guayaba. El mango es abundante y de él se producen deliciosos postres. Esta es la familia Sánchez Díaz, por generaciones se han dedicado a la dulcería regional. En esta casa trabajan todos los días en la elaboración de orejones de mango, empanadas de cajete y mermelada y el famoso mangate, una barra de mango comprimido, chicloso de pura pulpa, un sabor nada empalagoso, exquisito y una consistencia indescriptible. Nosotros le aprovechamos el producto y hacemos dulces, orejones y empanaditas y todo lo que sea lo derivado del mango. En voz de los aldeanos, esta olla de cobre tiene más de 300 años. A la fecha continúan cocinando litros y litros de pulpa de mango a la leña. En este horno, el mango debe estar en constante movimiento para que no se pegue. Mientras más tiempo hierva, más dulce queda. Nosotros lo exprimimos a mano, sacarle lo que es el jugo, quitarle el hueso y quitarle la casca. Después ya se echa el jugo en el caso, se le echa el azúcar y a revolverlo 3, 4 horas, así como vieron. Se zancocha en el mismo caso ese, que es un caso de cobre. Se zancocha, lo sacamos, lo ponemos también en parvas de carrizo, se enfría. No, pues esa olla era de los antepasados de nosotros. Como todo lo que es lo que hemos aprendido nosotros ahorita, es de los antepasados. Es que antes lo hacían más, nada más para el consumo. Y ahora no, pues ahora ya lo hacemos más para la venta. Pues unos 300 años ha de tener ese caso, yo creo, 200, 400, quién sabe. Los orejones es otro proceso. El mango no debe estar muy maduro para que se pueda cortar en rodajas como si fueran orejas. De ahí el nombre. Pues el del orejón, pues hay que ir a recolectar primero el mango. Ya que está recolectado el mango, pues hay que lavarlo, pelar el mango, lo que es quitarle lo que es la cáscara y de ahí pulpearlo, sacarle la pulpa y de ahí venirlo a extender aquí en las, que le decimos en otros parvas, son parvas de carrizo. Y en la tarde ya se voltea lo que es la pulpa y esperar tres días a que se seque para que ya quede allá lo que es el orejón, el mango deshidratado al sol. Las empanadas de cajeta las aprendieron a cocinar unos 50 años atrás, cuando en un día soleado llegó del norte un grupo de monjas y dejó la receta que al día de hoy hemos podido captar. El que las prueba queda encantado con la combinación de harinas de trigo y centeno fusionados con cajeta, mango y queso. Los dulces regionales son la carta de cada lugar, las recetas son como tesoros, cada familia cocina diferente, los dulces en los niños son la sonrisa del estómago, en los adultos es el buen humor, no se puede comer dulce cuando alguien está molesto, en San Bartolo es el pan de todos los días, mangos, frutos silvestres del desierto sudcaliforniano, una expresión más de este paraíso entre dos mares. Bueno, después de conocer cómo es la pizca del mango en la zona de San Bartolo, la parte sur de la península de Baja California, muy cerca de Los Cabos, bueno, pues también vamos a conocer cómo se prepara el mango en los grandes hoteles de este centro turístico de Los Cabos. Y nos hace el favor de estar con nosotros a Thierry Dufour, quien es uno de los mejores chefs que tenemos en México. Y obviamente nos honra tenerlo aquí en Los Cabos. Thierry, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Armando? Y queremos ver qué hacen los grandes chefs como tú con los mangos. Platícanos un poquito del tipo de mango que se da en esta temporada. Bueno, pues lo que tenemos ahorita por este mes es este, realmente es el Kent, es el varía de Kent. Aquí en Los Cabos tenemos el Atadulfo, que se da este por el mes de junio, julio, ahora ya no hay, sino también el Manila, sino el Petacón. Estas son las cuatro variedades que tenemos aquí en Los Cabos. Aunque en el mundo creo que hay... Hay 21 supuestamente variedades de mango en el mundo y derivados como hay Mila. Lo que es para mí muy interesante esta fruta en cocina es que la puedes comer crudo, frío, o si no, cocido, frío o caliente. Entonces imagínate este número de platillos que podemos crear, que podemos ofrecer a la gente que viene aquí en el Hotel Marquis a disfrutar nuestra cocina y también este del país. Bueno, pero también se puede utilizar en las bebidas. Va muy bien esta fruta para hacer realmente una cantidad de cosas increíbles. Que también es una fruta que puedes usar, utilizar este salado o si no es dulce. Interesante, ¿no? Pues vamos a tu santuario. ¿Va? De trabajo. ¿Sale? Sí, nos invitas. Claro, adelante. Oye, a la gente le gusta este tipo de frutas, ¿no? Sí, sí. ¿Torticales? Sí, pues vienen aquí en Los Cabos. ¿Ves? El mar, el sol, digo, vacaciones. Necesitas realmente buscar ese tipo de alimentos, y sobre todo la fruta fresca, rica, que se da además aquí, porque acuérdate que aquí en Los Cabos hay una cantidad de mangos. Sí, porque a pesar de ser un clima desértico, tenemos unas zonas que son totalmente tropicales, exacto. oasis con palmeras, pues que prácticamente podríamos considerar como paraísos escondidos. Y lo mejor siempre es utilizar los productos locales. Locales, claro, Caribe, es bueno para todos. Este, ah, pues ahí está Jaime, mira, Armando. Jaime Nava, mi subchef. Sí, vamos a preparar un ceviche mixto, estilo Baja, marinado al cilantro, acompañado con un poco de mango, ahí de la Baja California Sur. Que consta con unos ingredientes de aquí mismo de la Baja, es camarón, es pulpo y es callo de hacha, acompañado con un poco de mango. Pues primero se mezclan los mariscos. Primero vamos a mezclar los mariscos, los vamos a marinar, y vamos a hacer el montaje del platillo. ¿El marinaje con qué se da? Vamos a poner un poco de cebolla blanca, vamos a poner el cilantro, que es un producto, un ingrediente importante, porque es la marinación del ceviche. Vamos a agregar el chile serrano, un poco de jugo de limón, para la marinación del marisco, que es muy importante para el sabor. Vamos a agregar un poco de orégano, un poco de pimienta, eso se puede poner al gusto, pero normalmente lleva una pizca, y sal, igualmente es al gusto. En este caso lo vamos a poner ahí. Y vamos a agregar un poco de aceite de olivo, para la digestión del ceviche. Y es un aceite de olivo, me imagino, extra virgen. Extra virgen. Vamos a hacer la mezcla, vamos a combinarlo bien, 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 para hacer el montaje ahorita, y lo vamos a acompañar con mango. Y vamos a agregar el mango marinado, similar como se marinó el ceviche, de marisco, le vamos a poner un poquito de cilantro también, un poco de chile, sal, y un poco de jugo de limón. Vamos a mezclar bien nada más, para combinar los sabores, de los ingredientes que agregamos, para sazonarlo, y lo vamos a agregar, junto con el ceviche de marisco. Y ya estamos listos, ¿no? Se ve muy bien, pero habrá que ver, habrá que ver qué sabe, ¿no? Tiene que saber listo. Y ahorita le voy a entrar ahí arribita, pues porque el escenario siempre también es importante, entonces, si usted me permite, con permiso. Un provecho, señor. Pues lo recomendable, para acompañar al ceviche de mango, que aquí está. Ceviche. Muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Pues una cervecita. Una cervecita, un cevichito este, mixto de pulpo, camarón, este cayo de hacha, estilo baja. Hombre, y además, qué mejor con este escenario, aquí a mis espaldas, para que la gente, que nos hace el favor de vernos, si le antoje, y venga, vamos a probar. Aprovecho. Verdaderamente exquisito. Y más con, con este magnífico escenario, del mar de los cabos, para que usted se anime a venir. Y ahí estamos, verdaderamente impresionados, por esta excelente exhibición, de todos los platillos. Gracias. Que se pueden hacer con mango. A ver, vamos a empezar. Sí, pues como te dije, hay una variedad increíble, de platillos, que podemos crear con el mango, que sea salado, sin dulce. Empezamos, por ejemplo, el dulce, con unos macarrones. ¿Ve? ¿No? Eso es un pastel, pues casi clásico, de mousse, de este mango, con el chocolate. Tenemos un creme brulee de chocolate, un rompo de mango, tartitas de chocolate. Un pescado, un robalo, con ese chutney, de mango, eso sí es este salado. Tenemos aquí, ese gaspacho, que también es salado, este de mango, con su pan, ahí crujiente, y su brunoise de mango, con pimiento. También tenemos aquí, este una, una mousse, una mousse, eso sí es dulce. Es dulce. Una mousse de chocolate, con mango dulce. Eso es un pay, un pay de mango dulce. Esos son este, mazapanes, representativo del mango, porque hicimos este, pues de forma de... Pero es mazapán, es este a base de almendra. Aquí tenemos este, pues las famosas brochetas de mango, con kiwi, este empanizado con coco. Nada más que hay de que actividad. Nos vamos con un carpaccio, carpaccio de mango marinado, este con también este, camarones y cayudacha. Aquí tenemos, eso es muy interesante, y un sushi. El sushi de mango, pues la presentación, como ves, es bastante interesante. Tenemos aquí, en el plato fuerte, el plato este caliente, unas rochetas de pollo borrace, con mango, la salsa es un poco con este, soya, y ahí un platillo, un plato de fruta, para el desayuno, para el desayuno. O sea, que tenemos toda una gran variedad, de diversidad. Es realmente, una pequeña, este, representación, muestra, de lo que podemos hacer con el mango, porque hay una afilidad de plato. Tegui, felicidades, muchísimas gracias, por esta, pues, excelente, exhibición, de lo que se puede hacer con el mango, aquí en esta cocina, y que sirva para que, usted se anime, a disfrutar, no solamente del mango, y de los platillos, que se sirven, aquí en Los Cabos, en los hoteles, más lujosos, del corredor turístico, de este, centro vacacional, y a disfrutar, de esta belleza, que tenemos, aquí atrás de nosotros. Seguimos, Juanma, no se vaya.